Este año que estamos transitando, en donde nosotros estamos festejando nuestros cinco años al frente de la Unión de Trabajadores Municipales. No fue fácil recorrer este largo camino, realmente fue difícil. Gracias, nosotros tuvimos que pasar muchos años de sufrimiento, largos años de espera. Somos una familia, como dice nuestro nombre, Unión de Trabajadores Municipales. En esta noche, que ustedes nos acompañan, así como ustedes están presentes, muchos hace 25 años, muchos que nos acompañan tal vez en el cielo, que no están presentes y han estado con nosotros. Tal vez se me dejan un reconocimiento con el aplauso de todos ustedes. Que Dios los tenga y te gloria a los compañeros y compañeras que hoy no están con nosotros. A ustedes, a ustedes compañeros, en nombre personal mío, en nombre de la Comisión Directiva, del Cuerpo de Delegados, les quiero decir, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar al lado de nosotros en los momentos más difíciles. y gracias, porque siempre sufrimiento. Porque siempre sufrieron danos les mangarazo cuando nosotros lo necesitamos. Así también, nosotros dimos todo por ustedes, con mucha vocación de servicio, con mucho amor, porque nosotros sabemos que los municipales no seremos los mejores pagos de la provincia, pero somos los que mejor trabajamos, somos los que brindamos los mejores servicios y somos los que a futuro seguramente seremos los mejores pagos. Digo esto, les digo esto porque acá con el compañero y amigo secretario del Trabajo venimos discutiendo con él y con la municipalidad desde el principio de año. ¿Qué venimos discutiendo? Venimos discutiendo que los compañeros amparados por el convenio colectivo de trabajo y están más de dos años en el tramo de transición, pasen la planta permanente compañeros. ¿Qué más estamos haciendo y peleando desde el Ministerio del Trabajo? Decíamos que nosotros tenemos tantos derechos como los compañeros que están en el Tribunal de Cuentas y los que están en el Consejo Deliberante. Debemos ganar igual que ellos, debemos tener un vaso igual que ellos porque el presupuesto es uno solo para ellos y para nosotros compañeros. Por eso, por eso que hemos logrado, hemos logrado que en el presupuesto del año siguiente esté incluido el blanqueo de nuestros salarios para que podamos igualar los salarios de los compañeros antes mencionados. Y eso va a ser durante este año. ¿Qué más conseguimos compañeros? Aquellos compañeros que tanto ansían, también como nosotros, tener una carrera digna. Es por eso que también durante este fin de año, tal vez al comienzo del otro, tengamos ya la nueva estructura, podamos concursar con tranquilidad y aquel que sea enmedecedor del cargo pueda ocupar con orgullo un cargo superior que seguramente le corresponde. Pero todo no termina acá, compañeros. Nosotros, con mucho sacrificio, con el sacrificio, por supuesto, de todos ustedes y de cada uno, nosotros hemos logrado adquirir un crédito, un préstamo, como quieran llamarlo, del Banco Macro, de 6 millones unidos de pesos. Hemos comprado un edificio de 10 metros de frente por 47 metros de fondo en donde hay construido o había construido tres plantas. Todo lo que nosotros le pedimos a ustedes, el sacrificio, que nos acampañen con el aumento de la cuota, ha sido volcado para pagar el préstamo y para tener una sede propia que ya, gracias a Dios, la estamos terminando y Dios quiera que antes de fin de año podamos inaugurarla. Esa sede, compañeros, que a nosotros nos costó 6 millones de pesos, 6 millones y medio de pesos, estamos invirtiendo en este momento más de 3 millones. Por supuesto, cuando la terminemos, los 10 millones o un poquito más que hayamos puesto, esa casa nuestra, en la actualidad, vale más de 20 millones de pesos. Miren la inversión que nosotros hicimos. Por supuesto, con el sacrificio y el apoyo de todos ustedes. Ustedes se merecen disfrutar de esa casa, se merecen estar mejor, merecen que los municipales alguna vez seamos mirados con mucho más respeto. Por eso, en esa sede vamos a hacer funcionar, no solamente la atención de la mutual, vamos a tener dos consultorios médicos, vamos a tener a poseer una farmacia sindical, vamos a tener también en ese salón, si Dios los quiere, en el salón del piso de arriba, que es inmenso, donde podamos hacer tareas de capacitación, tareas que se han usado para danza, que se han usado para lo que ustedes quieran, porque es un salón hermoso, es un edificio grande. Todo ello, compañeros, con la ayuda, el apoyo solidario de todos ustedes. ¿Qué les pido yo? Yo les pido, así como dice nuestro nombre, Unión de Trabajadores Municipales. Sigamos nosotros pregonando unidad, sigamos pregonando solidaridad, aunque haya otros que despostrican contra nosotros, pero gracias a nosotros, esos otros tienen convenios colectivos de trabajo, tienen carreras de murada, pero nosotros jamás criticamos, siempre vamos adelante pensando que cada compañero es un amigo, que cada compañero es un hermano, a eso tenemos que tender, a estar todos en su lado, volvamos a ser el sindicato municipal de hace muchos años, que seamos fuertes, unidos, solidarios, y sobre todas las cosas, hermanos, entre nosotros. Y ya que se acerca la fiesta, yo les deseo que tengan feliz Navidad, feliz Anu Muevo, y que pasemos un hermoso año el que viene. Gracias, compañeros. Disfruten esta noche.